Un saludo a mis amigos de Holyoke, Massachusetts. Voy a estar allí en el SIDES Sports Bar Bombi Stand Up. Soy menopáusica y que esto va a ser el fin de semana de Madres, el sábado 11. Voy a estar allí. Vamos a pasarla súper chévere. Se van a reír un montón. Vamos a celebrar las Madres juntos. Y si quieren ir, lo que tienen que llamar es a o meterse en el cliente en ikedi.com. Los espero. Un beso grande. Nos vemos pronto.